¡Vamos! 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 Me gusta mucho el ruedo Es un don que Dios me ha dado De las mujeres bonitas Yo he sido su enamorado Y no se vale la pena Siempre lo traigo a mi lado Cuando voy a los paredes Llego las muestras de miedo También me limpo la suerte En las patas de los caballos Para pasar a mi guarita Y me he ido mintiendo cada año ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh!